Yo nací en una casa muy humilde, de chapa. ¿Quién fue María Auxiliadora en tu vida? Todo. Todo. Con Tabaré Vázquez Intendente. Yo tampoco conocía aquel Tabaré. Surgió, me di cuenta, que ejercer la política es como hacer medicina. ¡Festejen uruguayos! ¡Festejen! ¡Vamos! ¿Cómo está transitando Tabaré este pasaje por la enfermedad? Ahora estamos en un mano a mano. Ahora estamos en un mano a mano. Tabaré Vázquez Intendente Presidente, hoy es una noche muy especial, porque en este palacio se esconde el legado del gran líder de la izquierda. De ese primer intendente, ese dos veces presidente, ese hijo pródigo de la teja. Así que primero que nada, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, que es tan importante para mí personalmente. Y espero que sea por lo menos entretenida las palabras que pueda decir. ¡Gracias! 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 Y vaya si mejoró. ¿Cómo es la historia de este Club Arbolito, que de alguna forma iba a ser testigo después a lo largo de su carrera, de los pasos que iba dando cada vez más importantes como líder político? Bueno, el arbolito fue una expresión de la necesidad de retribuir de alguna manera a la sociedad uruguaya, sobre todo a los trabajadores. Y entonces se nos ocurrió crear una entidad que llamamos Club Social y Deportivo Arbolito, priorizando lo social, pero estando muy presente en lo deportivo. El barrio es el primer elemento que para mí describe a este tabaré y a este gran líder de la izquierda. Y para mí el segundo tiene que ver con la medicina. Hay una historia de un episodio de usted a los cinco años, con una tos convulsa muy fuerte, donde lo visita un médico y que usted ha contado que eso le dio una sensación de confianza, de seguridad. ¿Y quizás ahí se despertó la vocación de la medicina? Sin duda. Yo era chico y estaba muy asustado, muy asustado. Tosía permanentemente, me olía el estómago, no podía respirar. Y vino este médico, el doctor, Alcides Caorci. Y para mí fue como una revelación. Cuando uno lo veía entrar era como si entrara la salvación. Yo no recuerdo, por lógica, que me indicó, que no me indicó, lo que sé que me curé. Y lo que sintió en ese momento, ¿no? Y el sentimiento de decir, pero caramba, que esa, que lindo, cómo me gustaría ser como este hombre. Y bueno, arrancó todo. Yo nunca aspiré a hacer ninguna carrera política. Lo digo con total sinceridad. Lo mío era la medicina. Y la proyección social. Que le hicimos desde el arbolito, pero también del Club Progreso. Esa llegada al fútbol es como un primer acercamiento un poco al mundo del poder, ¿no? Porque el fútbol, tanto como la política, tienen esto que conectan con la emoción, que conectan con las masas. Y me pareció que era un desafío interesante aceptar con un equipo del barrio, no con ningún mesías que llegara a poner dinero para sacar por eso adelante, sino con el trabajo del barrio. Progreso es la teja. La teja es progreso. Esa riqueza humana que hay en el seno de la sociedad uruguaya que es extraordinaria. Salimos campeones del campeonato uruguayo en 1989. Fuimos a dos libertadores de América. Jugamos seis liguillas. Pero eso lo logró con el trabajo de su gente, con los obreros, con los trabajadores, con las trabajadoras, con los empleados, con los que se convencen que si se pone esfuerzo, trabajo, dedicación, las cosas se pueden lograr. Pero sin trabajo no hay nada. Y en aquel entonces aparece una persona especial en su vida que se convertiría en una verdadera compañera de camino. Vamos a ver algo. ¿Quién fue María Auxiliadora en tu vida? Todo. Todo. Me atrevo a decir, sin dudar, que yo no hubiera logrado el desarrollo de mis actividades sin ella. Fue el factotum total. Y lo que hice, sin duda, lo hice por el respaldo que tuvo de ella y de mis hijos y mi familia. Pero yo sin María Auxiliadora no hubiera sido nada. Y cuando se fue, ¿qué le dejó Tabaré? Ah, una riqueza enorme, una familia maravillosa y un ejemplo de vida inigualable. Dicen que el primer acto de campaña, cuando usted se lanza como candidato a la Intendencia, María Auxiliadora mira a alguien que tiene al costado de ella y le dice, yo no conocía este Tabaré. Ella estaba impactada de la capacidad de comunicación y de diálogo y algo nuevo en su Tabaré que ella conocía. Yo tampoco conocía a aquel Tabaré, tampoco lo conocía. Surgió y bueno, tuvimos que encarar la situación. Y lo hicimos capaz que de manera inconsciente, pero creo que algo de reflexión hubo de dos maneras. Con la experiencia que teníamos como docente universitario para exponer distintos temas. Pero también lo hicimos con el convencimiento que en lo social teníamos una experiencia bien importante que nos fortalecía en la forma de buscar un relacionamiento con la gente. Y establecer un diálogo que fuera modificando la vieja estructura de los discursos políticos. No tenerle miedo a hablar con la gente, estar con ellos, dialogar. Y entonces lo primero que hicimos fue cuando iniciamos la campaña política. Pedir que no me armaran un escenario. Bajaba con un micrófono, caminaba entre la gente, le daba el micrófono al que quería hablar. Libremente exponía el tema y yo si podía le respondía la pregunta. Y si no, le decía que no sabía. Pero uno aprende mucho hablando con la gente. Es lo que tiene que tener el político, el gobernante, el gobierno de cercanía, de familiaridad, de hablar con la gente. Porque finalmente somos funcionarios de la población, que es la que nos paga el sueldo. Pero la gente que vive el problema, generalmente, tiene una buena solución para enfrentar las dificultades que le presenta ese problema. Como hay que escuchar al enfermo. Y ese tabaré joven al que van a buscar. En el Frente Amplio dicen que casi que buscaban un candidato para perder, sin demasiadas expectativas. Lo van a buscar a usted y se convierten en el primer intendente de la izquierda. ¿Usted ya sabía que iba a ganar? ¿Qué sentía en ese momento? Hay una anécdota con Gargano que le dice Tabaré, hay que armar un discurso de victoria y uno de derrota. Y usted le dice, no, yo solo discurso de victoria porque estoy convencido que voy a ganar. Si hay discurso de derrota, hágalo usted. Sí, sí, sí. Salí a la cancha, como decimos los uruguayos, a ganar. A ganar. Sabía que era difícil, complicado, que había... Pero no me salía del interior decir, voy a competir para perder. No, los uruguayos no somos así. Vecinas de Montevideo, a continuación, hará uso de la palabra el nuevo intendente de Montevideo, doctor Tabaré Vázquez. Comparecemos ante este pueblo de Montevideo para decirles que ponemos en vuestras manos el gobierno de este departamento y de esta ciudad. Presidente, usted cuando asume como intendente, tiene que enfrentarse a empezar a armar su grupo, su entorno, y empieza a marcar un perfilismo Tabaré de cómo ejercer el poder. Y es muy interesante de analizar, porque usted dice en aquel entonces que el Frente Amplio fue la madre de la criatura y ahora llegó el momento de cortar el cordón umbilical. ¿Cómo eran esos primeros años de ejercicio del poder? ¿Cómo era su relación con Seregni? Que sé que se reunieron una vez por semana un poco a discutir las decisiones importantes. Lo del cordón umbilical se refería exclusivamente a la gestión. No lo podía dejar en manos de mi partido político que amo la conducción de la gestión de la intendencia. La población había votado a una persona para que cumpliera tal gestión. Pero lo que nunca corté fue mi relación política con el Frente Amplio a tal punto que yo tenía permanentemente conmigo el denominado Documento 6, que era el programa que habíamos presentado a la población para que nos votaran. Y me guié por el programa político programático del Frente Amplio. Por ahí, como salieron tantas cosas que ahora se llaman fake news, salieron un montón de cosas que no eran ciertas. Mi relación con Seregni fue muy buena. Al principio no tanto. Alguna rimpidez lógica, ¿no? No me conocía. El nuevo que llega, que es el protagonista, que de alguna forma... Claro, sí, sí. Seregni tenía otro candidato, me parece, me han dicho, para la intendencia. Pero encontré un enorme, pero enorme respaldo del profesor Juan José Crotogini, que había sido mi profesor. Yo había trabajado con él. Y cuando supo que Mariano Arana me proponía como candidato a la intendencia, me apoyó abiertamente él y Mariano. Y bueno, y así surgió mi candidato. Pero después con Seregni, una muy buena relación. Aprendí enormemente, enormemente con él desde el punto de vista político. Le estoy enormemente agradecido. Y después tuve un respaldo total hasta el final de su vida. Hablando con gente de su entorno, me decía, Tabaré es como un gran comandante. Él escucha, decide y después ejecuta. ¿Cómo se da cuenta uno cuándo tiene que escuchar y conciliar y deliberar y cuándo llega el momento, de alguna forma, de marcar la cancha? Escuchar siempre. Y uno no puede personalmente conocer el tema en toda su amplitud. Pero una vez que se pensó, se meditó, se llegó a una conclusión, hay que ejecutar. ¿Qué nos equivocamos? ¿Qué nos equivocamos? Ah, me equivoqué muchas veces. Pero el ser humano está codificado para el error. Y se avanza en el conocimiento científico en base a error, acierto. Error, acierto. Cuénteme un caso que le venga a la cabeza de un error que en perspectiva siente que se cometió y que después le pudo enmendar. Sí. Y ahí me voy a remontar al tiempo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Antes de llegar al gobierno de Montevideo, en plena campaña electoral del año 1989, uno de los puntos que tenía nuestro programa era que los trabajadores municipales trabajaran seis horas por día. Fue la propuesta que hicimos. Pero impusimos ese horario. Un día, un buen día, tengo una reunión con Nadión Montevideo, cuyo secretario general es sindicalista de primerísimo nivel. Eduardo Platero. ¿Buen negociador? Buen negociador. Excelente dirigente sindical. ¿Qué es lo que precisa un gobierno? Bueno, un día tengo una reunión con él por varios temas y no sé qué me reprochó, no recuerdo. Seguramente con razón. Digo, che, Eduardo, te dimos la seis horas para los trabajadores. ¿Y el sindicato te la pidió? Ahí aprendí que hay que dialogar. Otra de la necesidad de dialogar. Ya estábamos instalados en la Intendencia y atrás del cerro, Santa Catalina, hay un camino que Carlos María Ramírez, bueno, tenía dificultad un horario para entrar, la ambulancia, un tasímetro cuando llovía. Lo cierto es que bitumilizamos desde el cerro hasta Santa Catalina la calle. Cuando se terminó, que la íbamos a inaugurar en Santa Catalina, había una sensación de bien, de bárbaro. Alegría moderada. Sí. Entonces le pregunto a los vecinos, ¿pero ustedes no están contentos con esto? Claro que estamos, Intendente, estamos. Pero si no hubiera consultado, le hubieran pedido que pusiera luces antes de hacer la calle. Escuchar a la gente. Escuchar a la gente. Después se pusieron las luces, bueno. Y en esa Intendencia, ¿en qué momento se empieza a visualizar y a soñar presidente? Yo no soñé con ser presidente. A mí me hubiera gustado repetir la Intendencia. Pero por sugerencia, el propio general Sereñi dijo, no, no, tú tenés que ser el candidato, tenés el apoyo al frente, a la presidencia de la República. Y seis meses antes de terminar la Intendencia, renuncié para dedicarme a la campaña electoral. Renuncié a la Intendencia y renuncié al subsidio. Porque yo sabía que la gente me votó para este periodo, no para darme un subsidio después. Con esto estoy diciendo cuál es mi pensamiento con respecto al subsidio post ejercicio de encargo electivo. Nos vamos a meter en el camino que lo va a llevar a convertirse en el primer presidente de la República de la izquierda. Vamos a ver algo. Fui designado candidato a la presidencia de la República por el encuentro progresista en 1994. Y en ese año llegamos al 30% de los votos. Y en el año 99, donde fuimos nuevamente candidato, obtuvimos el 40% de los votos en la primera vuelta y el 44% en el balón. Irse en tus manos y apoyarse en tu sudor Borrará las muecas pintadas A redobrar, muchachos, la esperanza Que su latido insista en nuestra sangre para que ésta nunca olvide ¡Viva Sirene! ¡Viva Sirene! ¿Qué sintió ese 31 de octubre de 2004 cuando se convierte en el presidente de todos los uruguayos? Y bueno, lo primero, una gran responsabilidad, una felicidad enorme, pero como marco de todo eso, un profundo agradecimiento al pueblo uruguayo que había confiado en mí para conducir el país. Fueron los sentimientos que tuve. ¿Cuál fue el momento más feliz? Cuando le pude dar un abrazo a María Auxiliadora Y el respaldo, sentir el respaldo de ella. Y en términos políticos, ¿qué significó para usted convertirse en el primer presidente de la izquierda? Y terminar con todos esos fantasmas que habían de qué iba a pasar cuando gobernara un gobierno de izquierda, progresista. No te lo sabría decir. Lo que sí te puedo decir es que asumí como quisiera que me recordaran, si es que me recuerdan, como un presidente serio, como un presidente responsable, y como un presidente que hizo el máximo de sus esfuerzos por cumplir los compromisos que habíamos adquirido en la campaña electoral y que llevó a la que la gente nos votara. Juro trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo uruguayo. Juro trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo uruguayo. Algunas cosas logramos, otras no. Nos quedaron cosas pendientes. Pero una nación, un país, es una construcción permanente. En su primer mandato usted da varias luchas. ¿Qué es lo que más lo enorgullece? Bueno, en primer lugar lo que más me enorgullece fue el equipo que me acompañó. Tanto en el primero como en el segundo gobierno. Trabajaron. Más que como gobernante, como militante. Eso es lo que me hace sentir más orgulloso, ese equipo. Y también quiero rescatar algo. En el momento yo pedí, no nos dejen solos. Se lo pedí a la gente. Y en muchas oportunidades, la respuesta de la población fue estupenda. ¿Y cómo fue esta lucha contra la pobreza? Y no solamente eso, sino el dar igualdad a oportunidades que se ve reflejado, por ejemplo, en el plan Ceibal. Que aparte de ser una computadora por niño, lo que yo veo era darle la posibilidad de acceder a la información a todos por igual. ¿Cómo fue ese proceso? El Ceibal fue un proceso revolucionario. Democratizó el uso de la tecnología en la educación. Llegamos con las computadoras a todo el territorio nacional. Y Uruguay en eso ha sido ejemplo en el mundo. Ejemplo en el mundo. Era luchar contra la grieta. Nosotros queríamos desarrollar políticas inclusivas que fuéramos todos hacia adelante. Todos y todas hacia adelante. Política de inclusión para tener una sociedad cohesionada. Porque para que un país avance es precisa. Vivir en democracia, con paz social, generando economía, distribuyendo la misma con justicia en el mismo momento que se genera. Tuvimos tranquilidad, pero a usted le tocó luchar en el medio de un conflicto muy atípico con nuestros hermanos argentinos por la instalación de la planta de Botnia. ¿Cómo vivió ese proceso del cierre de puentes? Sí. Fueron momentos muy difíciles para el país y para el gobierno. El señor presidente de Argentina en el momento el doctor Néstor Kirchner declara públicamente que la causa de Guayaguaychú salía de ser de la zona para ser una causa nacional argentina. Hemos venido a decir que no es una cuestión que atañe solo a la provincia de Entre Ríos o a la ciudad de Guayaguaychú. Esta es una cuestión ambiental que atañe a los pueblos uruguayos y argentinos y que la República Argentina toda asume como un problema propio. Ya la dimensión del conflicto... Subió la apuesta. Subió la apuesta. Nosotros habíamos resuelto no innovar por 90 días la apertura de UPM1, que era Bosnia en aquel momento. Pero ante esta situación, Uruguay no se podía quedar atrás. Y di la orden que se autorizara el inicio de los trabajos de Bosnia. Eso subió mucho más la apuesta. ¿Una escalada de tensión en aquel momento? Una escalada de tensión. Hubo respuestas de ciudadanos de Guayaguaychú diciendo que los niños iban a nacer con dos cabezas, que iba a haber un enorme número de leucemias infantiles. Hicieron un acto en la Plaza Independencia. Vinieron de Guayaguaychú un domingo de mañana provocando al gobierno. Hicieron maniobras militares del otro lado de Paysandú. ¿En algún momento temió un conflicto bélico? No un conflicto bélico, pero sí una situación de... Tensión. ...querer llevarnos por delante. Y aposté al camino diplomático. Y el respaldo que conseguimos fue ni más ni menos que de Estados Unidos. Cuénteme eso que me parece brillante de cuando le pide a Bush y a Condoleezza Rice en ese momento. Sí, Condoleezza Rice siendo ella... Secretaria de Estado. Me encontré y tuve una entrevista en Chile cuando asumió a Emigiel Vallele su presidencia. Y ella me preguntó el tema. Y dije, yo lo único que pretendo, lo único que pretendo, es que Estados Unidos diga que Uruguay y Estados Unidos son países y pueblos que son amigos y se respetan. Ella transmitió ese pensamiento al presidente Bush y el presidente Bush lo expresó públicamente. Y ahí quedó. Yo no pedí que vinieran los marines ni que vinieran submarinos atómicos al río de la Plata. Y eso aplacó las aguas. Después vino el juicio de la Haya, que le dio razón a Uruguay. Y el tiempo que demostró que UPM nos contaminaba, como decían, del otro lado que iba a contaminar el río Uruguay. Y al margen de eso, Uruguay y Argentina son pueblos hermanos. Hermanos, sí. Pueblos cercanos. Cuando se realiza un análisis de la relación entre Uruguay y Argentina, hay que hacerlo en dos niveles. Uno a nivel de los gobiernos. Que cada gobierno, lógicamente, tiene que defender sus intereses. Pero la esencia, lo fundamental, está en relación entre nuestros pueblos. ¡Qué maravilloso! Tabaré y hoy el pueblo argentino, nuestros hermanos del otro lado del río, querían estar presentes en tu legado a través de la palabra del presidente de la nación, Alberto Fernández. A Tabaré lo conocí cuando vino a visitarnos a Néstor y a mí en la campaña electoral que terminaba poniéndonos en la presidencia de Uruguay poco tiempo después. Estamos todos muy atentos a lo que pasaba en Uruguay. Porque siempre había sido ese país bipartidista. La realidad es que con Tabaré eso empezó a cambiar. La verdad es que en aquellos años no vivimos el mejor de los tiempos. Porque tuvimos el famoso conflicto con las pasteras, con el Uruguay. Pero nunca dejé de tratar y nunca dejé de querer a mi querido Tabaré. Tabaré fue un gran presidente. Para la democracia uruguaya fue el hombre que puso una bisagra permitiendo que haya un tercer partido, en este caso, el Frente Amplio, que llegue al poder y conviva con el respeto que convivió con otros sectores de la política uruguaya. Tabaré ha dejado una impronta y deja una impronta enorme en la política de América Latina, en la política del Río de la Plata, en mi corazón y mi afecto. ¿Cómo es su relación con el presidente Fernández? En primer lugar, Alberto es una hermosísima persona, un gran hombre, es noble, es sincero, que tiene la mejor intención para que su pueblo marche todo junto adelante. Yo siento un profundo cariño por él y el que piense que puede de alguna manera manejar a Alberto Fernández en sus convicciones se equivoca de cabo agarravo. y estoy seguro que está luchando enormemente y va a salir adelante porque tiene una gran voluntad y lo digo de corazón, lo digo convencido. La izquierda latinoamericana está en una etapa de transición para ubicar qué entendemos por izquierda latinoamericana. y yo creo que la tendencia sería marchar hacia una socialdemocracia como en su momento lo planteó Marx. En las circunstancias actuales y la situación política de la región los movimientos radicalizados a la izquierda o a la derecha que son los más peligrosos porque los que están en la derecha están muy cerca del nazismo y del fascismo. ¿Y los que están en la izquierda radicales? A un pensamiento de izquierda más revolucionario quizás un poquito más totalitario. Los extremos no son buenos. Los extremos no son buenos y terminan tocándose la ley del péndulo. Me parece a mí que no fuimos capaces porque no supimos no pudimos porque no nos dejaron de elaborar un proyecto latinoamericano propio para que nuestra gente viva mejor. Y en esto de ser una persona de diálogo siempre de acercar las partes ¿cómo fue su relación con los otros expresidentes? ¿Con el doctor Lacalle Herrera? ¿Con Sanguinetti? Viene partiendo de la base que tenemos posiciones políticas ideológicas distintas. Con el doctor Julio María Sanguinetti por el que siento un gran respeto es un estadista sin lugar a dudas un hombre de una cultura muy vasta. Coincidimos en algunos aspectos vinculados a la pintura y voy a contar una anécdota que tuve con el doctor Sanguinetti que coincidí totalmente con él totalmente. Oportunidad de ganar la primera presidencia a los dos o tres días yo fui a visitar a los partidos políticos Partido Nacional Partido Colorado a sus propias sedes y fui a la sede del Partido Colorado el secretario era el doctor Sanguinetti me estaba esperando una mañana en la puerta de la sede del Partido Colorado y antes de reunirnos con el SEM tuvimos un mano a mano en su despacho y hablando con él de distintos temas políticos me dijo este presidente a que usted no sabe lo que más extrañé cuando dejé la presidencia de la República espero que el doctor Sanguinetti nos tome esto como una infidencia porque tenía todas las razones lo que me dijo cuando yo era presidente me dijo Sanguinetti en el edificio Libertad sobrevivía en Anchorena gobernaba y si tendría razón porque lo que tiene que tener un presidente también es mucho tiempo para pensar tranquilo y Anchorena es un lugar mágico donde uno puede salir de esa orágine de todos los días y pensar y pensar y pensar en el futuro pensar en el futuro ¿y con el doctor Lacalle Herrera? con el doctor Lacalle Herrera que fue presidente cuando usted fue intendente sí muy buen vínculo él marcó su posición nosotros la nuestra en una reunión que tuvimos yo le hablé de algunas políticas sociales sobre todo vivienda me dijo no, no, no vivienda yo voy a crear un ministerio de vivienda vos dedicate a la luz a esto al otro logramos cosas juntos yo creo muy importantes tres cruces le hicimos entre el gobierno nacional y la intendencia y tenemos una relación yo diría hasta afectuosa el bebé me dice ¿y cómo anda ese asiático? y yo le pregunté ¿y tu rodilla? ¿cómo anda? con el doctor Jorge Valle también tuvimos una muy buena relación y con mi querido amigo y compañero Pepe Mujica una excelente relación de muchísimos años atrás ¿en qué son iguales y en qué son diferentes Pepe y Tabaré? Pepe tiene sus características brillantes notables este ha sido una figura y es una figura internacional de luz Terenó no somos iguales pero tenemos una ideología y un pensamiento de fondo que va en la misma dirección y en el mismo sentido ¿cómo era su relación con los líderes mundiales? ahí en Anchoné recibió el presidente George Bush después recibió a Macri cuénteme esas anécdotas a Lula a Lula en mi vida ni había pensado ni soñado ni tenido pesadillas de hablar con líderes mundiales con presidentes mundiales y la vida me llevó a que tuviera diálogo con dos presidentes de Estados Unidos con tres con tres presidentes ahora me doy cuenta Bush padre cuando era intendente hizo una visita le entregué las llaves de la ciudad de Montevideo acá mismo en el palacio en este mismo lugar del palacio legislativo con Bush hijo son de sus hijos y con Obama ¿cómo yo podía soñar? ¿cómo podía soñar? que iba a hablar con tres presidentes de la potencia máxima del mundo tuve entrevistas con Putin con Xi Jinping de China con Merkel de Alemania con el rey de España el que no está y el que está ahora no lo había soñado pero tiene esas cosas lindas que uno no sueña pero la vida le trae ¿no? la vida lo sorprende a uno como dice hay algún problema tus hijos no son tus hijos son hijos de la vida y no vienen de ti sino a través de ti y viven en una casa que no puedes visitar ni en sueños y los hijos y Álvaro y Javier y Nacho y Fabián mire ¿qué me dice de la próxima generación? cuando habla a mis hijos se le cae la baba sí señor me siento muy orgulloso de ellos muy agradecido y en estos momentos con un apoyo enorme por parte de ellos este así que es un legado de María Auxiliadora Tabaré hay una parte central de su legado que tiene que ver con reivindicar la calidad democrática tiene que ver con asumir el poder cuando había un fantasma de la izquierda y luchar contra esos fantasmas y después transitar 15 años en el poder que es mucho tiempo poder devolver el poder de la manera en la que lo devolvió y que tanto usted como el presidente de la calle Pou creo que dieron un ejemplo de democracia en el mundo entero vamos a ver algo y que es muy importante y que es muy importante que es muy importante la banda presidencial a la que a partir de hoy lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos cinco años. El señor presidente de la República saliente, doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, entregará al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la banda presidencial que simboliza el final de un mandato presidencial y el inicio de un nuevo mandato por los próximos cinco años. Hay tres momentos como joven que me quedaron grabados en la memoria de esta última transición. El primero, un acto de generosidad de usted con el presidente entrante, que lo invita a la asunción de Alberto Fernández, y se muestran juntos. Después, esa imagen de los dos, que parecían hasta compañeros del mismo partido. O sea, había realmente un afecto sincero y sentido en pro de la democracia. Y por último, el gesto del presidente electo de, en plena pandemia, ir a verlo a usted a la casa, reconociéndolo quizás como el ir de la oposición y sentarse juntos a descubrir y a conversar sobre el plan de combate a esta pandemia. ¿Cómo fue esa transición y la relación con el presidente Lacalle Pou? Fue muy buena, la verdad. Este presidente, el doctor Lacalle Pou, fue un caballero. Y él contribuyó enormemente a esa imagen de Uruguay democrático que se presenta hasta el mundo como un ejemplo en la región, pero como un ejemplo en el mundo. Como a todos muy, muy bien en el tema de encarar los aspectos sanitarios de esta pandemia. Tenemos diferencias. ¿Cómo es lógico? Claro, lógica. Que las mascaremos con respeto y con tolerancia, y en busca de un diálogo nacional. Pero en esa transición yo me sentí muy cómodo, muy cómodo. Y creo que él también, ¿no? Creo que él también, porque lo hicimos espontáneamente, me parece a mí. Así que creo que fue un buen ejemplo de Uruguay hacia el mundo. ¿Qué consejo le daría concreto a los próximos líderes de la izquierda del Frente Amplio, que lo van a suceder a usted, a Mujica? ¿Qué cosas le diría que tengan en cuenta? El consejo no me atrevo, no me atrevo. Pero le diría que tengan en cuenta que el centro de todos nuestros desvelos son nuestra gente. Y hay que gobernar junto con ellos para que podamos ir todos hacia adelante. ¿Le parece que parte del secreto de la izquierda fue justamente ir a buscar a alguien afuera del sistema político? Ir a buscar un médico, un médico promisorio de la teja, pero que venía de alguna forma de afuera, con una mirada fresca, con una mirada nueva? Quizá eso ayudó un poco a la renovación de lo que tanto se habla ahora, ¿verdad? Pero fue una renovación que se dio de manera espontánea. Yo no la busqué, no la busqué. Fui llevado. Y lo que me obligó en algún momento a decir, si naciera de nuevo, volvería a ser médico. Y no haría política. ¿No? ¿No haría política? Eso dije, pero pasó el tiempo. Y el tiempo también agrega conocimiento y algo de sabiduría. Y me di cuenta, Ignacio, que ejercer la política es como hacer medicina. ¿Por qué? Porque la sociedad, el pueblo, está constituido por seres humanos. Por tanto, la sociedad, el pueblo, es una entidad humana que tiene sueños como cualquier persona. Que tiene deseos de tener oportunidades para avanzar. Que tiene patologías, pero también tiene enormes grandezas. Ejercer la política con seriedad, con responsabilidad, es también hacer medicina en la sociedad. Presidente, ¿qué es lo que se lleva a usted de todo eso? De todo esto que dio, de tantos años de servicio político. ¿Qué se va a llevar a usted acá adentro? Bueno, en primer lugar, innumerables muestras de afecto y de respaldo. Que a veces pienso si me las merecía o no. La tranquilidad, que hice lo que pude hacer. ¿Qué le gustaría haber hecho y no pudo? Y quizás actuar un poco más en disminuir la pobreza extrema que tenemos y terminar con esos ranchitos tan humildes de nylon y de chapa y de bloques porque los conocí de adentro. Y me hubiera gustado que hubiéramos podido dejar mucho más gente, mucho más uruguayas y uruguayos en mejores condiciones en la vivienda. Me hubiera gustado mucho. Quiero traerle un pequeño recuerdo del pasado. Este barco, que creo que habla de un gran amigo, que dice, al querido amigo y presidente de Uruguay, un fuerte abrazo, con mucho afecto, Carlos Páez Vilaró. Sí, sí, es así. Esto fue en Casa del Pueblo. Había una tardecita a visitar a Carlos porque sentí siempre una gran admiración. Quizás porque los dos tuvimos orígenes muy humildes, quizás porque les gustó tocar el tambor, que a mí también me gusta. Y bueno, tuvimos un primer encuentro y fue como establecer ya una relación de amistad. Bueno, yo un día me invitó a Casa del Pueblo y fue en la tarde. Tomamos ahí una merienda, unos mates o qué sé. Y él estaba sentado alrededor de una mesa, había una servilleta grande y de repente veo que agarra ahí y se pone... Y cuando terminó, la empezó a doblar, me dijo, toma, te lo regalo. Con esa leyenda. Y me lo llevé en el corazón. Y en un lugar de privilegio, el botecito de papel. Algo que siempre me gustó de usted es esto de siempre volver a los orígenes. de mantener la medicina, de ir a pescar. Dicen que en la primera elección, cuando gana, llega a la Casa del Prado y lo primero que hace es llamar a los amigos de la pesca y se les quédense tranquilos que vamos a seguir yendo a pescar. Sí, pero ahí hubo todo un mito como hubo otros mitos. Si en 10 años yo fui a pescar a Anchorena, 40 días es mucho. Sin embargo, salía. Tabaret está pescando. Yo estaba en mi casa y parecía que en la época que se me acusaba de cosas falsas, estaban bien y estaban mal. Y estaban mal. Igual ahí le sale el tabaret de barrio, el tabaret de la teja, que lo encrepan y responde. De hecho, me quedó el episodio de los autoconvocados que al margen de la discusión, del contenido, no es habitual que un presidente responda y se todo el tiempo de uno a uno encarar. Ahí salió el tabaret de barrio. ¿Usted qué tiene la manijita? Déjeme hablar. Pará a los gritos. ¿No podés abrir la boca con la delincuencia? Yo puedo abrir la boca. No, no la podés abrir. La puedo porque soy honesto. No pueden insultar libremente a un presidente con cosas falsas, como las que manejaron. y sentí la necesidad de enfrentar la situación. Quizás estuve mal. Quizás estuve mal. Quizás por un momento perdí la noción que era el presidente de la república. Pero atrás de un presidente, de una presidenta, de un senador, de una senadora, de un diputado, de cualquiera, detrás de eso, hay una persona. Yo creo que a la gente le gusta igual lo auténtico, saber que abajo hay sentimientos de verdad y que uno responde. Muchos que me han criticado en esa actitud se le preguntaría qué hubieran hecho. Había un señor protestando por el gasoil. Le dije, vos, ustedes, traen gasoil de contrabando de Brasil y lo guardan en reservorios, en estancias, próximas al límite con Brasil. se quedó mudo. No me respondió. Por eso me habían informado de esa situación. Entonces, que una persona de ese tipo salga olímpicamente a incorporar al presidente y quedar, yo le dije al presidente, no, no. Hay un nivel de dignidad que yo no tuve dispuesto nunca a estar por el joven. ¿Cómo está transitando Tabaré este pasaje por la enfermedad? Y esto paradójico, que un hombre que luchó toda su vida contra el cáncer y contra el tabaquismo tenga que enfrentarlo ahora en esta etapa de la vida. Y seguimos luchando. Ahora estamos en un mano a mano. Ahora estamos en un mano a mano. Hasta el final de pie. Ya. No te rindas. Aunque el frío queme. Dicen que cuando uno llega a la etapa final de la vida se tiende a reconciliar con el de arriba. Quiero hablar de Dios. Voy a leer un fragmento. Esto se lo dijo usted a Carlos Liscano el año antes de asumir su primera presidencia. Y decía, hasta esos años yo estaba convencido de que había un Dios. Creía en lo que me habían enseñado en el catecismo. Estaba absolutamente convencido de mi fe. Después me entraron dudas. Empezó a castigarme fuertemente la vida. Mi madre murió cuando yo tenía 22 años. Se enfermó. Yo recé. Y pedí desesperadamente que se salvara. Y se murió. A los dos o tres años se enfermó mi hermana con un hijo chico. Yo volví a rezar y se murió. Después se murió mi padre. Entonces recé menos, pero recé y también se murió. Y no creí más. Después vino lo científico. Había cosas que la religión no podía explicar. Ahí dejé de creer del todo. ¿Cómo está hoy con Dios? Bueno, yo estoy en una etapa final de mi vida. A veces creo que hay Dios. A veces creo que no hay Dios. Que somos un hecho, una ventanita que se abre la vida y salimos al escenario. Pero muchas veces quiero, desearía, sí, desearía que oiga un Dios. Pero hasta ahí puedo llegar. Mire, hablando con Juan Pablo II, él me dijo en determinado momento, porque claro, yo era intendente de Montevideo del Partido Socialista. Y en las conversaciones en determinado momento me dice Juan Pablo II con su tono de voz en español, un gobernante, con la cabeza agacha, antes de ser de izquierda o de derecha, debe ser profundamente humano. y eso me sirvió para reivindicar el humanismo como forma fundamental de organización de nuestra humanidad. Y la última, la reunión con Francisco, impagable. Qué hombre, Francisco, qué interés, qué voluntad. y la cercanía de tener un Papa a Rioplatense de alguna forma, ¿no? Sí, y en el mismo escritório, el de un lado y yo del otro, me atreví a hacerle una pregunta. ¿Cómo concibe usted a Dios? Y él muy rápidamente me respondió, ah, no, yo hasta Jesucristo llego, más arriba. Tabaré, tómese su tiempo porque le voy a pedir que le deje quizás un último mensaje a todos y cada uno de los uruguayos. Más jóvenes, más ancianos, en diferentes etapas de la vida y a lo largo y a lo ancho del país. Si pudiera dejarles un mensaje, ¿qué les diría? Esto casi es hablar de un legado, ¿no? Pero voy a hablar de mitos que había sobre la izquierda si llegaba al gobierno nacional. Que existieron muchísimos mitos. El primero de ellos que si la izquierda llegaba al poder, al gobierno nacional, los uruguayos y las uruguayas íbamos a pasar muy mal. Porque se iban a retirar inversiones, se iban a cerrar empresas, ese mito lo derrumbamos. Porque llegamos al gobierno, disminuyó la pobreza, disminuyó la marginación, hubo políticas de inclusión, se atendió por ejemplo la discapacidad, entre otras políticas. Y se puso como centro a la persona. Lo fundamental fue gobernar con y para la gente. No sucedió lo que aquel mito decía. Primer punto. Segundo punto, se hablaba que iba a venir una gran conflictividad social. Se iba a generar una ruptura en la sociedad. No sucedió. Fue todo lo contrario. Vivimos 15 años de tranquilidad social. Acá no hubo explosiones sociales, no hubo muertos en la calle, no hubo heridos, hubo caminos de diálogo. Segundo mito que se derrumbó. Tercer mito que se derrumbó. Iba a estar atentada la democracia uruguaya, el país más democrático de América, yo diría, con la caída de las instituciones o el pasar por arriba una institución sobre la otra. Y hoy tenemos una fortaleza institucional total. en dos niveles, en las instituciones propias del Estado uruguayo, pero también en nuestro sistema de partidos políticos. Tenemos los partidos políticos junto con Inglaterra más viejos del mundo y yo estoy absolutamente convencido que la base de una democracia está en la fortaleza de sus partidos políticos. y millapó a los partidos tradicionales por todo lo que hicieron por el país. Así que creo que el legado político que hemos dejado fue destruir esos mitos, creo que claramente, y dejar esos tres legados hacia un futuro mejor para todas las uruguayas y todos los uruguayos. ¿Y una visión de cara al futuro para todos los uruguayos? ¿Los de izquierda, los de derecha, los de centro? Optimista si seguimos de este camino con dificultades, con controversias, pero en un sistema político democrático, racional, responsable y serio, la cadena política tiene dos extremos que se deben complementar, el gobierno y la oposición. Ser opositor es estar en esa cadena democrática de conducir un país. Una oposición seria, ¿verdad? Y responsable como la que hace el Frente Amplio. Presidente, ¿cómo le gustaría ser recordado? Y muy simplemente como un presidente que trató de ser serio en su actuación, responsable y que intentó con todas sus posibilidades de cumplir con sus compromisos. Llegamos a final del viaje. Quiero agradecerle por todos estos años de servicio, por ser un hombre republicano, que sin importar el color político va a ser recordada como un gran hombre de Estado, como un gran hombre de familia y como un presidente que nos dio a todos los uruguayos esa confianza y esa seguridad que son propias de un gran médico. Gracias, Tabaré. Muchas gracias por tus palabras. Sos muy generoso. Vamos a firmar el legado. con el nombre de Pila. Con el que usted quiera. para mí fue un gran honor, presidente. Para mí fue el gusto y un gran honor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.